hola amigas bienvenidas una vez más a mi canal para las personitas que son nuevas y que aún no me conocen me presento mi nombre es andrea bienvenidas amigas pues que creen que el día de hoy nos vamos a ir nuevamente de pata de chuche porque siempre nos la pasamos en la calle este fuimos a vender en la mañana en la casa de mi tía marta y ahorita en un ratito más vamos a ir a comer porque ya llegó mi hermano de trabajar y pues los voy a acompañar así que acompáñenme este y pues sigan viendo el vídeo amigas espero que les guste espero que le dejen su like y lo vean hasta el final pues bien amigas miren ahorita vamos a almorzar porque ya terminó la venta unos ricos y deliciosos molletes que mi mamá tiene en su canal de youtube por si gustan pasar a ver la receta el canal de mi mamá se llama cocinando con doña lupita y andrea pues aquí está toda la familia está catrina mi prima mi tía marta el aijado de mi tía el esposo de mi tía y por supuesto mi mamá y vamos a comer están bien deliciosos los molletes ahorita amigas vamos a ir que mi hermano nos va a llevar a comer a donde no sé pero por supuesto el hilo no puede faltar aquí va conmigo ahorita vamos en carretera ahorita les voy a mostrar un poquito de por dónde vamos pasando esta es la salida a irapuato como pueden ver ahí dice feliz viaje ahorita vamos en carretera les voy a compartir un poquito porque también pasamos por muchos ranchos esto es la colonia juárez o más conocido como el cerrito como muchos aquí lo conocen vamos a estación joaquín por aquí vamos a pasar este una gasolinería está muy pues muy bonito yo todo veo muy bonito aquí nos paramos porque mi hermano quería una jícama aquí en la carretera estaban vendiendo mangos y jícama la verdad es que me sorprendí con los precios porque estaban creo que tres kilos de mango por 25 o 4 kilos por 25 no me acuerdo y la jícama le cobraron 10 pesos y pues miren aquí es otro ranchito que se llama la mora es un ranchito muy chiquito también está aquí a la orillita de la carretera y y y Pues miren amigas aquí es otro rancho que se llama San José de González Este es un rancho un poquito más grande y aquí vive casi pura familia O eso es lo que me comentó mi mamá que aquí vivía pura familia Entonces se podría decir que es un rancho familiar Obviamente que hay muchísimas casas pero pues hasta donde yo tengo entendido si vive pura familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!